Y ya están viendo mi pantalla, ¿no? Bueno, entonces vamos a iniciar. El día de hoy la presentación le llamo Los tres secretos del coaching que transforman vidas y organizaciones. Y la idea de nuestra agenda hoy es, primero, platicarles lo que es la ICC, porque no todo el mundo la conoce, la International Coaching Community. Después les voy a hablar un poquito de mí, de por qué llegué a esto y cómo llegué a esto. Y luego vamos a hablar de estos tres secretos que a lo largo de 15 años como coach he descubierto que son las cosas importantes. Y después vamos a hablar de los detalles de la certificación internacional de coaching para los que quieran adquirir habilidades profesionales de coaching. Y vamos a ir integrando gente como llegue. Ya está entrando Ale. Déjenme ver, vamos a avanzar esto. Bienvenida Ale, justo a tiempo, estamos iniciando. Bueno, primero quiero platicarles lo que es la ICC, porque como dije, no todo mundo conoce esta organización. La International Coaching Community es una organización que está cumpliendo 23 años. fue fundada en Inglaterra por un coach que se llama Joseph O'Connor. Y Joseph O'Connor tiene ya más de 20 libros dedicados al campo del coaching. Y a lo largo de estos 23 años, primero, bueno, Joseph y su esposa, Andrea Laguez. Joseph es británico, Andrea Laguez es brasileña. Hicieron la comunidad porque crearon un programa muy bueno de coaching. Y a lo largo de estos 23 años han ido formando trainers en todo el mundo. Hoy en día somos 47 trainers distribuidos por todo el mundo. El programa se ha traducido a más de 20 idiomas y se ha impartido en más de 70 países. Entonces, somos una de las escuelas de coaching más grandes del mundo porque ya se han certificado 16,000 coaches profesionales o más de 16,000 coaches profesionales con nosotros. Y esa es la International Coaching Community. Yo estoy basado en Houston, un poquito al norte de Houston, en una ciudad que se llama The Woodlands. Soy mexicano. Y estoy con mi empresa, que es Impa Coaching Solutions. Estoy a cargo de los territorios de Puerto Rico, Estados Unidos, Costa Rica y México. Y en nuestro staff tenemos tres de los 47 trainers de la ICC. Mi socia del negocio y de la vida, que es María Bruderlin, ella también es trainer, mi esposa. Y Alina Borbón, una costarricense que vive en Miami, también es una de nuestras 47 trainers. El programa que Joseph y Andrea inventaron, digamos, hace 23 años, es un programa que combina varias maneras de hacer coaching. A lo mejor ustedes han oído términos como coaching ontológico, o programación neurolingüística, o psicología positiva. Y lo que hicieron Joseph y Andrea es que juntaron lo mejor de esas técnicas y algunas otras como el juego interior de Timothy Galway, el coaching de comportamiento. Y todas esas técnicas las juntaron en un solo programa. Y les quedó, la verdad, un programa súper, súper fuerte, súper sólido de lo que es verdaderamente el coaching. Y es por eso que la comunidad ha crecido tanto en estos 23 años. ¿Qué significa para ustedes que este programa esté ofrecido por la International Coaching Community? Pues la seguridad de participar en un programa que sí es serio en el mercado, que está reconocido, porque este programa está afiliado a la organización más grande de coaching en Europa, que es la EMCC, es la European Mentoring and Coaching Council. Y esa EMCC le ha dado en dos ocasiones a este programa, el ECWA, el European Quality Award, que es el premio europeo de calidad por el contenido y por la calidad que tiene el programa. Y además, los 47 trainers que impartimos en todo el mundo este programa, no somos solo catedráticos, no solamente somos profesores que damos la clase, somos todos coaches, tenemos nuestro negocio donde la mitad de nuestro negocio es certificar coaches internacionales, pero la otra mitad es que hacemos coaching nosotros directamente, estamos coachando todas las semanas. Entonces, somos gente con práctica y experiencia que nos traemos todo eso al programa que impartimos. Entonces, vamos a hablar un poquito más adelante de otras cosas de la ICC, pero por lo pronto quería darles esa introducción y contarles también mi historia. Mi historia de cómo llegué al coaching es porque, la verdad, cuando tenía yo 10, 12 años, mi padre estaba en su búsqueda de desarrollo personal y espiritual y estaba probando de todo. Entonces, se metió a meditación trascendental, se metió a dianética, análisis transaccional, método Silva de control mental, andaba en mil cosas. Y como adolescente, a mí me daba libros y me enseñaba cosas y de hecho me enseñó el método Silva de control mental. Y en esa edad de yo de adolescente o preadolescente, me convenció de que mi mente podía ser más poderosa, que podía aprender yo técnicas para ser más listo, más rápido, que mucha gente que no le dedica el tiempo a entrenar su mente. Y entonces aprendí técnicas de memoria que me ayudaron en la escuela, técnicas que me ayudaron a quitarme un dolor de cabeza con un vaso de agua y hasta técnicas para viajar. Hay una historia que la verdad es sorprendente porque yo no la recuerdo, mi papá me la cuenta porque yo tenía 10 años, pero dice que cuando andaba en estas cosas, un amigo se le acercó y le dijo, oye Guillermo, ¿tú qué andas metido en estas cosas metafísica y parapsicología y no sé qué tanto, me podrás ayudar porque nuestro hijo adolescente se fue de la casa, se enojó y se nos escapó y no sabemos dónde está y estamos preocupadísimos. Y mi papá le dijo, bueno déjame hacer un ejercicio con Guillermo y te aviso. Y lo que hizo mi papá es que con el método Silva de Control Mental es básicamente un sistema donde relajamos nuestra mente para entrar a algo que se llama la frecuencia cerebral alfa, que es donde nuestra mente funciona mejor y ahí se pueden hacer muchas más cosas que las que hacemos normalmente. Entonces mi papá me llevó a esta frecuencia con una meditación y luego me preguntó dónde veía yo a este muchacho que describiera si lo veía, si me lo imaginaba, cómo lo veía, etcétera. Y yo le describí una casa, la fachada de la casa, el color de la reja, el color de la pintura, los muebles de adentro, le dije que lo veía yo en una sala sentado viendo la televisión con dos adultos, un hombre y una mujer, que lo veía tranquilo. Descubrí toda esta, describí toda esta escena y luego mi papá se la platicó a su amigo, le dijo, no sé si te sirve, pero pues esto es lo que te puedo dar. Y el amigo de mi papá pues se fue para atrás y dice, guau, estás describiendo la casa de la tía lejana que vive en Guadalajara, que no la vemos hace años, increíble. Y fueron a la casa de la tía y ahí estaba el muchacho que se había escapado. Entonces, ya se podrán imaginar que con esa experiencia, bueno, yo me sentía superhéroe, ¿no? De niño dije, guau, tengo poderes, pero lo más interesante, más que poderes o no poderes, es que me enamoré del tema del desarrollo personal, del desarrollo, de trabajar con nuestra mente, de hacer más cosas de las que normalmente hacemos y de que de verdad podemos crecer entrenando a nuestras mentes a ser mejores. Después tuve que escoger una profesión y me decidí por ciencias de la computación y administración de empresas y por los siguientes treinta y tantos años hice una carrera ejecutiva en el mundo de las tecnologías de información, trabajé diez años para Microsoft y aprendí de ventas, de mercadeo, de liderazgo, pero durante esos treinta años la verdad es que mi vida no estaba funcionando. Me volví workahólico, trabajaba yo demasiado, me divorcié dos veces, me sentía yo atrapado en trabajos que no me gustaban, estaba como sufriendo para encontrar propósito en mi vida y como muchos de ustedes yo creo que tenía esta sensación de tener más cualidades, más regalos que darle al mundo, más cómo ayudar a la gente y también estaba frustrado de seguir como pedaleándole por la abundancia financiera y desesperado y pensando en darme por vencido, me la pasaba apagando incendios, no haciendo la vida que yo quería. Entonces intenté como mucha gente cursos, terapias, retiros y seguía sintiendo que nada funcionaba y al mismo tiempo también tenía gente que extrañamente, a pesar de que mi vida no era nada ideal, me pedía consejo y me tomaban como confidente y de repente me decían oye, pues tú que has leído tanto, que te has ido a cursos, qué me aconsejas en esto, ¿no? Yo le digo a las personas que vienen a estos webinars que a veces eso es hacer un cauchinato, a lo mejor a algunos de ustedes les pasa, que no saben por qué, pero la gente les pide ayuda constantemente o conocen a alguien extraño y de repente les cuento unas intimidades que si por qué me contó algo tan íntimo y me está pidiendo ayuda y yo creo que somos algunos ya cochesinatos que tenemos esta capacidad como de jalar gente a que nos pida ayuda, ¿no? Y que cree que estamos mejor o que cree que tenemos algo que les podemos compartir que los puede ayudar. Entonces, bueno, pues mi vida no estaba funcionando y la verdad es que me di cuenta que lo que tenía que hacer era desarrollar mi potencial a través de perderle el miedo a invertir el tiempo y el dinero necesario para empezar conmigo mismo. Ir a través de un proceso estructurado de autodescubrimiento, encontrando y cambiando creencias limitantes, diseñando mis propias soluciones y encontrar cómo mejorar mis fortalezas, cómo trabajar mis debilidades, etcétera, ¿no? Claro, estaba dudoso, les estoy hablando de hace 15 años, estaba yo dudoso y con miedo de invertir más de 2 mil dólares para hacer un programa de certificación de coaching, pero les puedo decir hoy en día que encontrar el coaching y tomar la decisión de invertir en eso fue la manera para mí de encontrar cómo mis habilidades como la intuición, la comunicación, mis experiencias de vida podían beneficiar a otros a transformar su vida sin decirles lo que tenían que hacer porque así funciona el coaching y ahorita lo vamos a ver. y además fue la manera de ir a través de una experiencia verdaderamente de transformación personal que cambió mi vida. Un comentario muy común de nuestros graduados es el de pensé que iba a venir a aprender unas herramientas para ayudar a la gente pero wow, sorpresa, primero tenía yo que transformar mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de expresarme, de ponerle atención al lenguaje, etcétera, ¿no? Entonces es verdaderamente un proceso de transformación. Hoy en día les puedo decir que después de 15 años soy un coach ejecutivo exitoso, he ayudado a cientos de líderes en organizaciones y he creado los recursos para no solamente dar cinco carreras universitarias porque me volví a casar, somos un blended family como dicen y tengo tres hijos, mi esposa dos y hemos dado cinco carreras universitarias, ya todos son adultos, pero además me ha dado los recursos para realizar mi pasión que no es el coaching, esa es mi pasión número dos, mi pasión número uno es viajar, me encanta viajar y he tenido la fortuna de estar en más de 64 países y tener este negocio que además me da la satisfacción de ver a la gente de donde están a donde quieren estar porque eso es lo que hace el coach, le ayudamos a la gente a generar una mejor versión de sí mismo y entonces podemos ver la foto del antes y el después, que se mueven de donde están a donde quieren estar. Entonces, en esta presentación lo que voy a compartir con ustedes son los tres secretos que he encontrado en más de estos 15 años como coach que son las piezas fundamentales para transformar vidas y también voy a compartir con ustedes las trampas y las frustraciones en las que yo caí cuando estaba buscando hacerme coach y cuando estaba buscando aprenderlo en una certificación seria. Antes de entrar a estos secretos quiero hacerles unas preguntas porque a mí me pasó esto y muchas veces los que llegan a estos webinars también les pasa, ¿no? A veces estás cansado de estar en un trabajo que no te gusta y que dices, bueno, pero ni modo, pues es el trabajo que tengo y no tengo otro negocio, no tengo trabajo, me tengo que dedicar a esto, pero no es mi propósito de vida, ¿no? O a veces estamos cansados de estar con soluciones que no funcionan o apagando incendios o a veces tenemos que esta sensación de que no estamos alcanzando todo nuestro potencial porque tenemos ideas limitantes de que no somos buenos para algo o de que no podemos lograr algo en la vida. Y a veces también estamos en una edad en donde dices, bueno, pues no estoy listo para aventar la toalla, ya podría retirarme o me estoy acercando a mi retiro, pero la verdad es que todavía quiero ayudar gente, todavía quiero estar activo, todavía puedo hacer cosas, no quiero sentirme improductivo o no realizado. Entonces, si les han pasado algunas de estas cosas y por favor, levántenme la mano, pónganme en el chat, pero creo que a mí me han pasado, algunos de ustedes, tal vez, a todos, casi todos levantaron la mano, buenísimo, entonces están en el lugar correcto. Quiero primero que nada darles la bienvenida como futuros coaches, porque miren, si están aquí es porque están en alguna de estas tres categorías. La gente que viene a esta reunión es por tres categorías. O quieres iniciar tu negocio de coaching y hacer dinero con el coaching ayudando gente, o eres gerente o dueño de una empresa y quieres ser mejor líder, quieres tener mejores habilidades diferenciales con la gente que trabajas, o estás viendo esto como una alternativa de desarrollo personal, a ver si esto me funciona para mejorar mi vida y para ser una mejor persona y arreglar las cosas en mi vida. Entonces, si estás en una de estas tres categorías, estás en el lugar adecuado. Si no, te equivocaste de webinar, te puedes salir, no hay problema, pero yo creo que estás en alguna de estas tres categorías. Entonces, bienvenidos. También les quiero decir a todos que les agradezco muchísimo que estén aquí en vivo y si se quedan al final, les voy a dar, solo por haber venido en vivo a esto, les voy a dar un regalo que es un documento que generé que se llama Los cinco rituales de la mañana para apoyar tu éxito, que habla de algunas rutinas de la mañana que podemos hacer que nos van a ayudar mucho durante el día a lograr el éxito, hagamos lo que hagamos. Entonces, este va a ser un regalo a los que se queden hasta el final. Quiero primero platicarles que mi primer acercamiento al coaching, la verdad es que no fue bueno. Mi primer encuentro con el coaching fue porque fui a una feria de franquicias. Estaba yo buscando si arrancaba un negocio y me encontré una feria de franquicias que tiene en su nombre la palabra coach y yo dije, ah, pues a ver esto, ¿no? Y me dijeron, vente a un desayuno y te damos todos los informes y me fui a un desayuno y resulta que, ¿saben qué me dieron de informes? Me dijeron, mira, esta franquicia funciona así. Inviertes 60 mil dólares en la franquicia, te vas a un curso de dos semanas para que te hagamos consultor profesional de pequeños negocios y luego vas a ayudar a la gente con su small business, con su pequeño negocio y les vas a cobrar un retainer o una iguala mensual de más o menos unos 1,500 dólares y a nosotros nos vas a pagar el equivalente a un cliente como royalty mensual, ¿no? Yo salí enojado, me sentí engañado, me sentí decepcionado porque dije, pues yo pensé que el coaching era algo diferente, resulta que es consultoría, yo ya soy consultor de negocios, ¿para qué quiero pagar 60 mil pesos para que me hagan consultor de negocios y yo ya soy consultor de negocios? Pensé que el coaching era algo diferente, entonces quedé sumamente frustrado de la experiencia, pero afortunadamente conocí a una hoy gran amiga en LinkedIn que en su perfil de LinkedIn estaba con múltiples certificaciones de coaching, certificada en Europa y en Estados Unidos y en México y le dije, oye, explícame qué es el coaching porque yo fui esto de la franquicia y salí decepcionadísimo. Me dijo, sí, claro, entonces me aceptó que nos fuéramos a comer, me platicó lo que era el coaching y al final me dice, oye, lo vas a entender mejor si te hago una demo y yo en esa época estaba trabajando para una empresa e iba a lanzar un nuevo producto al mercado y le digo, ok, vamos a jugar con esto, vamos a coachearme un ratito y ya estábamos en el café y el postrecito y dijo, ok, sale, va, qué proyecto quieres, en qué te puedo ayudar y le dije, mira, tengo el reto ahorita de convencer a los accionistas de la empresa en la que trabajo de que le inviertan en una campaña de mercadeo para lanzar este nuevo producto que estamos trayendo. Y entonces me empezó a hacer preguntas y cada pregunta yo sentía que me ponía contra la pared, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene que tener tu plan para que te autoricen? Ah, pues tiene que tener esto. ¿Y cuánto te tardas en hacerlo? Ah, bueno, pues como tantas horas. ¿Y cuántas horas le puedes dedicar al día? Pues una. ¿Y de qué hora a qué hora se la puedes dedicar todos los días? Pues a las cuatro de la tarde si reorganizo mi agenda. ¿Y cuánto te tardarías entonces? ¿Cuántas horas necesitas en total para hacer el plan? Entonces a mí me sorprendió como con puras preguntas lo que yo tenía que hacer con puras preguntas me fue haciendo generar una mejor definición de qué quería hacer, de cómo lo iba a hacer y de cuándo iba a empezar y cuánto me iba a tardar y cuándo iba a quedar terminado. Al final yo salí de ahí con la idea, terminamos en esos 20 minutos con que yo ya sabía que tenía que hacer un plan, tenía que dedicarle una hora diaria durante dos semanas y al final con esas diez horas de trabajo iba yo a tener un documento que podía entregar a los accionistas. Entonces le dije, oye, me encantó, está súper bueno esto, me gustó esto, esto sí es diferente a la consultoría y me gustó esto del coaching, ¿dónde lo aprendo? Y ella fue la que me dijo, la mejor escuela es la International Coaching Community, vete a certificar con la International Coaching Community. Entonces yo me certifiqué en el 2008 con la International Coaching Community, en el 2011 me invitaron a ser el primer trainer porque me mudé de México a los Estados Unidos en el 2010 y en el 2011 me invitaron a ser el primer trainer en los Estados Unidos y desde el 2012 he estado enseñando coaching profesional y ficando coaches para la ICC. Pero fíjense que lo más importante es que creo que por ser coach, por ser un coach con experiencia, trato con la vida de mejor manera, soy una mejor persona que antes, estoy más satisfecho con mi vida, trato con mis problemas de mejor manera, ejecuto las cosas más fácilmente, tengo otra manera de trabajar aunque no me dedicara a dar coaching profesional y eso ha sido un regalo súper, súper importante en mi vida. Entonces, vamos a ver estos tres secretos que les digo que en mi experiencia creo que son las claves fundamentales de cómo funciona el coaching y cómo podemos ayudar gente y cómo podemos también iniciar un negocio con esto. Entonces, lo primero es que de estas experiencias en donde yo me frustré y luego entendí lo que sí era el coaching, me di cuenta que no era el único, a lo mejor les ha pasado a ustedes, no sé si es primera vez que buscan información de coaching, pero hay mucha mala información en el mercado. Les digo por qué. El coaching tuvo éxito, ayuda a las personas a lograr resultados. Entonces, ¿qué pasó? La palabra se puso de moda y se volvió una buena palabra para mercadeo. Entonces, mucha gente que antes era consultor, asesor, mentor, terapeuta, de repente le empezó a poner coaching a su título y a sus anuncios y entonces empezó a ver muchos coaches que no estaban haciendo coaching. Lo que están haciendo es dando consejos como asesores, como consultores o inclusive o hasta me he encontrado ahora gente que vende productos y se autonombra coach, ¿no? Coach de salud porque estoy vendiendo Herbalife y resulta que eso no es coaching. Entonces, lo primero que hay que entender es que esto pasa mucho en el mercado y la gente está ya confundida qué es que no es coaching. Pero si estás buscando programas profesionales de coaching hay que entender qué es el coaching. Seguramente, como a mí me pasó, hay esta frustración de que ustedes dicen bueno, es que hay tantos programas desde casi gratuitos hasta de 20 mil dólares y hay tanta información y tanta confusión que da miedo encontrar cuál es el bueno. Entonces, la realidad es que estos tres secretos les van a ayudar también a entender qué es realmente el coaching y cómo funciona y por supuesto vamos a tener también al final una sesión de preguntas y respuestas. Si tienen preguntas, váyanlas anotando y vamos a tener tiempo para revisarlas. Pero, el entrenamiento de coaching no son solo las herramientas, no es solo la teoría. Es importante que se tenga la confianza y la experiencia de que somos buenos coaches y de que podemos lanzar el negocio. Entonces, si están preocupados en encontrar una buena opción, espero que hoy clarifiquemos esas cosas. Para cada uno de estos secretos vamos a empezar por el primero. Les voy a decir también una mentira que a veces nos han dicho o que hemos escuchado en el mercado y que la vamos a eliminar con el secreto. Entonces, primera mentira es que necesitamos muchas herramientas o un programa que nos dé muchísima teoría, cientos de herramientas de coaching para poder ayudar a la gente. Y la realidad es que sí vamos a aprender herramientas, sí las necesitamos y las usamos en el coaching, pero déjenme decirles que el primer secreto es que no se trata realmente de las herramientas de coaching. Se trata de reactivar capacidades humanas fundamentales y que no hemos usado, las hemos dejado empolvar. ¿Cómo qué? Como la intuición, como la escucha, como la atención plena, este tema que se puso de moda del mindfulness. Y lo que hace un buen programa de coaching es darnos la fórmula para desempolvar estas capacidades humanas y empezarlas a usar con los clientes y empezar a usar más nuestra intuición, nuestra escucha al alto nivel, atención total, nuestra presencia, nuestra aceptación, el tener conciencia de nuestro diálogo interno porque nos estamos diciendo cosas mientras escuchamos a la gente, cuando platicamos. Y un programa que también les dé la flexibilidad porque todos los clientes son diferentes. Entonces, no voy a poder usar las herramientas igual con todos los clientes. A algunos les sirven unas cosas y a otros les sirven otras cosas. Entonces, el programa de la ICC es un programa que sí les dé herramientas. De hecho, vamos a aprender ocho competencias del coaching que ha definido la ICC y para cada una de esas ocho competencias se ven aproximadamente unas tres, cuatro herramientas. Entonces, ustedes salen del programa con treinta y tantas herramientas de coaching. Pero lo importante no es solamente eso, es que salen también con la capacidad de tener flexibilidad, poder usar con flexibilidad esas herramientas e inclusive tener la capacidad de inventar sus propias herramientas de coaching. Porque así es como funciona el coaching, adaptando cosas para cada cliente. Entonces, el primer secreto es que cuando busquen un programa profesional, sí debe tener herramientas, son importantes, pero lo más importante es que tenga esta transformación personal de cómo vamos a manejar intuición, escucha, presencia, atención con el cliente, etcétera. Y eso es parte de lo que definitivamente vemos en el programa de la ICC. Ahora, quiero dejarlos con este primer punto, con algo que ya les sea útil en su vida, como resultado de este webinar o de esta reunión. Y es el tema de la intuición. Les voy a dar la mini clase de cómo usamos la intuición en el coaching. La intuición es algo que todos tenemos de manera natural. Una definición muy bonita de intuición es sabiduría sin conocimiento. O sea, sé que sé algo, pero no sé cómo lo supe. Como que me llegó la sensación en el estómago o la presión en el pecho o me llegó como una idea a la cabeza. Esa información invisible que nos llega pero no supimos cómo nos llegó. ¿Qué hacemos? Cuando crecemos como adultos empezamos a descartar eso, nos volvemos más analíticos, nos volvemos más cognitivos. Y entonces cuando nos llegan esas sensaciones las empezamos a descartar diciendo no, no creo que sea cierto, me lo estoy imaginando. no ha de ser mi imaginación, no puede estar tan mal. O no, no me está engañando esta persona, yo creo que son mis nervios. Y empezamos a descartar la intuición. Entonces, como coaches, una de las cosas que vamos a aprender es que el número uno, tu intuición de la antena la tienes que desempolvar, ajustar, pulir, para que empieces a captar mejor esta información invisible. Y hay una frase muy bonita del coaching que dice como coach vas a escuchar lo que no se dice. Es decir, no es nada más lo que te dice tu cliente. Vas a escuchar qué me está diciendo con su lenguaje corporal, qué me está diciendo con sus expresiones faciales, qué me está diciendo con su energía, qué me está transmitiendo como información invisible. Y eso llega en la intuición. Y la segunda regla que les voy a enseñar de una vez para que ya lo apliquen en su vida, se hagan coaches o no se hagan coaches, es vuelvan a creer en su intuición. Y cada que tengan intuición, lo mejor que pueden hacer con la intuición, los coaches profesionales lo hacemos, es sáquenla a la mesa, díganle a la persona enfrente de ustedes, oye, no sé si me lo estoy imaginando, pero aquí es como que me late que esto no te está gustando. Oye, no sé si es mi imaginación, pero yo no te veo convencido. Oye, no sé si es mi imaginación, pero yo creo que aquí hay algo escondido atrás de esto. Oye, aquí hay algo que no me late, me puede ayudar a explorar qué es. Entonces, la regla en el coaching es la intuición la vamos a poner en la mesa. Porque cuando la ponemos en la mesa, va a haber reacciones de la otra persona. Y las reacciones pueden ser si hay algo y entonces ya me lo platica, no lo había querido sacar. O la reacción es si hay algo, pero no lo que tú dices es diferente, ¿no? Por ejemplo, yo como coach profesional puedo decirle a un cliente, oye, no sé si estoy en lo correcto, pero me llega que como que a ti tú con esto estás ya muy frustrado. A lo mejor mi cliente me dice, sí, tienes razón, estoy muy frustrado. Te llegó bien la información invisible. O a lo mejor mi cliente me dice, no sabes qué, no es frustración. Es cansancio, ya estoy agotado con esto. Ah, ok, entonces sí me llegó información, pero yo le puse la etiqueta incorrecta. Pero la persona me ayuda a corregirlo. O tercera opción es que la persona me diga, no, no, no estoy frustrado. Pero fíjense que cuando pasa esa tercera opción, generalmente, es que el cliente no está listo para aceptarlo o ni siquiera lo ha visto. Y un par de sesiones después me va a decir, aquella vez que me preguntaste que si estaba frustrado, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, estoy bien frustrado con esto. No lo había yo visto o no lo quería reconocer, ¿no? Entonces, por eso la regla en coaching es la intuición se pone en la mesa y es algo que como personas va a mejorar mucho nuestras comunicaciones. Empezar a siempre poner la intuición en la mesa y preguntarle a la persona qué está pasando. Entonces, los dejo ya con eso que es de utilidad inmediata. Vamos a nuestro secreto número dos. El secreto número dos, primero, la mentira que nos decimos es, o nos han dicho, es, necesita saber muchas cosas y tener mucha experiencia para poder apoyar a la gente como coach. Y a veces me preguntan, oye, para hacerse coach, uno tiene que ser psicólogo, tiene que tener experiencia en recursos humanos, como que, ¿qué tengo que saber para ser coach? La realidad es esta. Fíjense que el secreto número dos es que solo tienes que desaprender cómo ayudar a la gente para liberar su potencial y sus resultados. ¿Y a qué me refiero con desaprender cómo ayudar a la gente? Ustedes llevan años y años de experiencia en que cuando su cerebro escucha un problema de alguien, fíjense lo que pasa en su cabeza, escuchan el problema de alguien y su cerebro de inmediato se va a buscar a los archivos. A ver, ¿qué conocimientos tenemos de esto? ¿Qué experiencia tenemos de esto? ¿Qué podemos decirle a esta persona? Y entonces, después de buscar en los archivos, le decimos, esto es lo que tienes que hacer y damos el consejo. O le decimos, si yo estuviera en tus zapatos, esto es lo que haría. Y generamos el consejo. Entonces, ¿qué pasa en el coaching? En el coaching, lo primero que vas a hacer es a reentrenar tu cerebro a que no haga ese proceso que has hecho por años. Vas a escuchar a la persona y cuando yo escucho a la persona, yo le platico a mis alumnos, les digo de broma, que yo me volteo y le digo a Guillermito, mi ayudante, aquí adentro en mi cabeza, le digo, Guillermito, no, ni te vayas a los archivos. No importa la experiencia de Guillermo, no importa el conocimiento de Guillermo en esto. Vamos a escuchar a esta persona nada más y vamos a pensar cuál es la pregunta que le va a causar la mejor reflexión, que lo va a ayudar a encontrar sus propias soluciones. El coaching trabaja con lo que le llamamos preguntas poderosas. Esa es la principal herramienta del coaching. ¿Por qué? Porque es crear reflexión en la persona para que encuentre sus propias soluciones. Es cuando alguien te hace una pregunta poderosa, es cuando te preguntan y fíjate, hasta el lenguaje corporal, te vas así para atrás, te vas para atrás, los ojos al techo buscando la respuesta y dices, guau, qué buena pregunta, no había pensado en eso. Y ahí te está forzando a tu cerebro a buscar algo nuevo que no habías buscado. Y eso es lo que hacemos en el coaching. Les damos preguntas poderosas a los clientes para hacerlos buscar donde no habían buscado y encontrar nueva información que ya está en su sistema pero no la habían deducido, no le habían rascado para sacarle. Y eso lo logramos con las preguntas poderosas, pero no le damos consejo. Yo no le doy mi conocimiento y experiencia. Por eso es que los coaches estamos tan enojados con que los consultores y asesores se autodenominen como coaches porque en coaching no das consejo, no das consultoría, no das asesoría. Lo que ayudas es a la gente a que obtenga sus propias respuestas. Y no tengo nada contra asesores y consultores, yo contrato asesores y consultores, pero es diferente a trabajar con el coaching. Entonces, este es un primer secreto importante del coaching que es la transformación que los coaches llevan durante un programa de certificación profesional. Van a reentrenar su cerebro para darse cuenta del diálogo interno, no dejar que invada y entonces escuchar lo que tiene el cliente y ayudar al cliente con la mejor pregunta o con las mejores herramientas. Yo le digo a mis alumnos, la manera de acordarse de esto es el cliente trae el contenido y el coach trae la estructura. El cliente trae el contenido, el coach trae la estructura. Entonces, yo no quiero contaminar el contenido de mi cliente. Quiero traerle la estructura para que encuentre sus respuestas. Somos facilitadores de pensamiento, somos socios de pensamiento, ayudamos a rebotar ideas, a clarificar cosas, a darles estructura, pero no es que nosotros damos la solución. Y por eso es que es una mentira que tengas que tener muchos conocimientos y experiencia para ser coach. Porque como decía mi maestra de broma cuando me certifique con la ICC, mi maestra decía lo que están aprendiendo aquí es hacerse preguntones profesionales. Porque no tienes que saber tú el conocimiento para el cliente. Lo que vas a generar es la pregunta que lo va a ayudar. Y entonces, yo no tengo que haber tenido negocios para ser coach de negocios. Porque lo que voy a ayudar es con preguntas a que ese dueño del negocio encuentre sus propias respuestas. No tengo que haber tenido un puesto ejecutivo para ser coach ejecutivo. No tengo que tener la historia súper mala de vida y haber superado mil cosas para hacerme coach de vida. Desde luego todas esas experiencias me van a ayudar. Pero cuando yo soy coach mi mente está entrenada a que todo eso no importa. Lo que importa es mi cliente. Todo ese diálogo interno lo tengo que cancelar y ayudar a mi cliente de otra manera. Con otras herramientas, con preguntas, etc. Y el tercer secreto que este ya está más enfocado a la parte de los que vinieron en esto también para cambiar sus vidas no solamente a nivel de filosofía, de vida personal, sino también del bolsillo y de negocios y lo que hago todos los días y de la abundancia financiera. Y a lo mejor a veces has escuchado el secreto de no, es que no hay manera de que tú inicies tu negocio de coaching. Eres bien malo con las finanzas o no se te dan las matemáticas o no se te da ti a hacer negocio. Nunca has tenido un negocio y a veces hay gente que nos desalienta de esta manera o nosotros mismos a veces nos desalentamos con nuestra propia creencia limitante. Pero fíjense que el tercer secreto que les quiero compartir es la mejor estrategia para una exitosa transformación de coaching y un negocio rentable empieza con nosotros mismos. Lo que vamos a hacer es transformarnos personalmente. Con una certificación profesional de coaching cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de ponerle atención a las palabras, de usar las palabras, de generar planes, de ejecutar. Casi todas las metodologías de coaching ayudan con tres grandes pasos que les llamamos meta, plan, ejecución. Es decir, yo ayudo a mis clientes a que clarifiquen bien lo que quieren, es clarificar la meta, luego a que realicen un buen plan de cómo lo van a hacer y luego a que ejecuten su plan y meta, plan, ejecución es lo que trae los resultados en el coaching y es algo que aprendemos a hacer primero en nuestra vida y luego ayudamos a otros a hacerlos en su vida. Entonces, por eso este secreto es el que te da la clave, va a empezar contigo la transformación, tú vas a cambiar. Como dice mi socia de la vida y del negocio, la otra trainer de la ICC, María Bruderlin, ella dice, cuando te haces coach, eres coach 24-7, no lo puedes apagar y prender, no dices, prendo mi coaching porque tengo un cliente. No, ya eres otra persona, todos los días y a todas horas estás operando en tu mente de una manera diferente. Entonces, los tres secretos que les quería compartir el día de hoy para tener el trabajo y la vida que quieren como coach internacional son estos. Número uno, que las herramientas son importantes, pero se trata de reactivar nuestras capacidades humanas fundamentales para ayudar a la gente. Número dos, que tenemos que reentrenar al cerebro y desaprender nuestra manera que llevamos años practicando de ayudar de esa manera y reentrenar al cerebro para ayudar de otra manera sin dar el consejo. Ahora, fíjense, déjenme decirles algo que no he mencionado. ¿Por qué el coaching se ha vuelto tan famoso? Porque cuando yo trabajo con un asesor o consultor y me da un consejo y voy a ejecutarlo, si falla, ¿qué voy a decir? Ay, el consultor me dio un mal consejo, no funcionó. Pero si trabajo con un coach y me hace preguntas y yo digo, ya sé, esto es lo que se me ocurre que tengo que hacer y voy y lo hago y falla, no puedo echarle la culpa al coach porque a mí se me ocurrió la solución. Entonces, o hago que funcione o genero otra solución que funcione. Entonces, el coaching lo que eleva es el compromiso y la convicción de la gente a las soluciones que genera y a la ejecución de esas soluciones. Y por eso se ha vuelto tan famoso y ha tenido tantos resultados con la gente. Entonces, cuando desaprendemos a ayudar de esa manera y empezamos a ayudar de esta nueva manera, logramos que la gente tenga esos resultados. A veces a este programa nos han llegado psicólogos o psicoterapeutas o gente que está ya en profesiones de ayuda a la gente y que nos dice, vengo al coaching porque quiero ver si con el coaching ahora sí mis clientes ya tienen resultados. porque a lo mejor estoy ayudándolos de otras maneras pero no veo que avancen o no veo que tengan sus resultados. Y mi maestra decía cuando yo me certifique, si no hay meta no hay coaching, en todo coaching tiene que haber una meta, pero también decía, si no hay ejecución y resultados, no hay coaching. Tiene que haber ejecución y tiene que haber resultados. Por eso los coaches cuando hacemos sesiones, siempre en cada sesión le ayudamos al cliente a generar sus tareas de aquí a que nos volvamos a ver. Oye, con lo que hemos hablado hoy, ¿qué se te ocurre que puedes hacer en las próximas dos semanas mientras nos volvemos a ver para empezar a ejecutar algo de esto? Y el cliente define sus tareas. ¿Y qué es lo primero que hacemos en la siguiente sesión? ¿Cómo te fue con lo que te comprometiste a hacer? ¿Salió o no salió? ¿Salió bien? ¿Salió mal? ¿Se te olvidó o no se te olvidó? Y hay toda una sección en la certificación internacional de coaching para aprender cómo ayudar al cliente a generar tareas y luego cómo revisar las tareas con el cliente. Porque ese es un tema muy importante. Entonces, bueno, quiero que hagamos, antes de continuar una pequeña visualización. Les voy a pedir que cierren sus ojos. Cierren sus ojos nada más para imaginar brevemente lo siguiente. Imagínate como una persona que opera ya diferente en el mundo, que tienes otra manera de pensar, otra manera de actuar, otra manera de trabajar. Imagínate como una persona que ya tienes tu certificación internacional de coaching. Imagínate que arrancaste un negocio que te está dando flexibilidad de manejo de tu tiempo, que te está dando libertad financiera, que te permite trabajar dónde quieres, cuándo quieres, con quién quieres. Imagínate que estás contribuyendo y agregando valor en cualquier época de tu vida y ayudando a gente a que logre los sueños, las metas que se proponen. Toda una respiración profunda y siente la sensación de todo esto que imaginaste. Y pónganme en el chat qué se siente haber hecho esta visualización, qué se siente imaginarse esas cosas. ¿Qué les da? Escríbanme en el chat o abranme su micrófono o pídanme abrir su micrófono. Plenitud, nos conectó Lolita, Kim, felicidad, gozo, realización. se siente bien, ¿no? O sea, yo cuando imagino estas cosas digo, wow, y que muchas de ellas para mí ya son una realidad, ya las estoy viviendo, digo, wow, se siente súper bien. Satisfacción, nos dice Sonia, muy bien. Bueno, ahora, ¿qué pasa si no lo hacemos? Si esta visualización que acabamos de hacer no la llevamos a la realidad, pues a lo mejor voy a continuar buscando soluciones que no me funcionan, a lo mejor no me voy a comprobar que soy un coach extraordinario, mi sueño de tener un negocio va a continuar siendo un sueño, me voy a perder la oportunidad de encontrar libertad y abundancia y algo que toda mi vida me va a permitir contribuir a los demás, al bienestar de los demás y darme esa sensación de contribución que todos queremos como seres humanos, ¿no? Entonces, quiero platicarles ahora que ya vimos los secretos, cómo funciona un programa para aquellos de ustedes que dicen esto me gusta, sí caigo en esa definición que dio Guillermo de coaching nato, la gente me pide ayuda, sí quiero tener un negocio donde lo que me interesa es ayudar a la gente, pero claro, también yo tener flexibilidad y abundancia financiera y sí me están llamando estas cosas, sí me llama lo que platicó de cómo funciona el coaching, de cómo se ayuda a la gente. Bueno, para aquellos de ustedes que sí les llama esto, les quiero platicar lo que nosotros enseñamos con el programa de certificación internacional es cómo cambiar actitudes mentales, los mindsets famosos, que eso tiene que ver con el trabajo de nuestras creencias y de nuestros hábitos y de nuestras perspectivas, que son temas que se tocan mucho en el coaching y ahorita vamos a ver lo que se aprende. También que van a crecer coacheándose a sí mismos, porque mucho de lo que se aprende en coaching nos permite hacer auto-coaching y empezar a manejar nuestra vida de manera diferente y con esto poder crear la vida y el trabajo ideal que nos hemos imaginado como parte de nuestra vida. Entonces, la certificación internacional de coaching que ofrece la International Coaching Community les enseña lo que la ICC definió como las ocho competencias profesionales del coaching. ¿Cuáles son estas ocho competencias? Las preguntas, el establecer empatía y confianza, porque hay ciertas técnicas verbales, mentales, hasta físicas, de posturas, del lenguaje corporal. Hay varias técnicas que nos ayudan a que lo primero que se hace con un cliente es a que se sienta cómodo al empezar la sesión, que se sienta cómodo para trabajar y a eso le llamamos establecer empatía y confianza. Después, la parte principal del coaching que son las preguntas poderosas. Otra competencia, decía yo, importantísima, la intuición y la escucha. ¿Cómo vamos a escuchar y cómo vamos a estar usando nuestra intuición? Escuchar lo que no se dice, siendo para el cliente lo que le llamamos el espejo. Ser el espejo es regresarle algo que el cliente no está viendo. De repente, un cliente le puede decir, oye, ¿te das cuenta cómo te entusiasmó este último comentario? Ay, ¿en serio? No, no lo vi. Oye, ¿te das cuenta cómo se te bajó la voz con esto y, no sé, a lo mejor estoy mal, pero te pusiste medio triste? Sí, ¿verdad? Como que esto me afecta. Entonces, eso le llamamos en el coaching hacer mirroring, hacer la función del espejo, regresarle al cliente cosas que no está viendo, porque entonces contribuimos a esta sexta competencia que dice crear conciencia. Mucho de lo que hacemos del coaching es ayudarle a crear conciencia. También el tema de clarificar metas y valores, porque decíamos sin meta no hay coaching y además también hay técnicas para encontrar los valores que en el coaching son importantísimos, porque fíjense, perseguimos muchas cosas en la vida, pero no nos damos cuenta que lo que realmente buscamos está escondido atrás de lo que perseguimos. Por ejemplo, quiero llevar a mis hijos a Disney. Mi meta es ahorrar y organizarme y poder llevar a mis hijos a Disney. Pero si yo te hago como coach la pregunta, oye, y ya que lo hagas, ¿eso qué te da? Entonces vas a decir, bueno, ¿qué me da? Ah, pues la felicidad de mis hijos. Ese es el valor escondido detrás de la meta. No se trata del viaje a Disney, se trata de la felicidad de tus hijos. Y esto en coaching es importantísimo, porque cuando ayudamos a los clientes a descubrir el valor, los ayudamos a que, número uno, se motiven más, porque, wow, no es el viaje a Disney, es la felicidad de mis hijos. Me motivo más, me da energía. Y número dos, hacer lo que le llamamos en coaching, honrar el valor. Si se trata de la felicidad de mis hijos, ¿cómo voy a honrar la felicidad de mis hijos todos los días, aunque no llegue todavía el día de irse a Disney? Y eso es importantísimo, ¿no? cómo vivir nuestros valores, en lugar de esperar a tener la meta completa para poder vivir el valor. Entonces, esa es otra parte importantísima. Esto de dar y recibir la alimentación se refiere a lo que les explicaba del espejo, de rebotar ideas con el cliente, lo que les comenté de manejo efectivo de tareas para poder ayudarle al cliente a diseñar sus tareas y luego a revisarlas. Y el ocho es un tema muy amplio y mi favorito, porque es cómo vamos a ayudar a los clientes a tener resultados. Y muchas veces un cliente puede tener la meta muy clara, puede tener el plan súper sólido, muy bueno, pero luego se atora en la ejecución. Y lo que nos atora para ejecutar en coaching le llamamos interferencias y tenemos tres tipos de interferencias. Una puede ser creencias limitantes, otra puede ser malos hábitos y otra puede ser perspectivas limitadas. Entonces, la octava competencia se refiere a cómo voy a ayudar a mi cliente a detectar ese obstáculo que está en su camino, que se dé cuenta del mal hábito, que se dé cuenta de la creencia limitante o de la perspectiva limitada y cómo lo voy a transformar a un buen hábito, a una perspectiva expandida o a una creencia empoderadora. Algo que en lugar de detenerme, me empuje. Y eso es lo que hacemos con la octava competencia. Entonces, todo esto se aprende durante el programa y les decía yo, para cada una de estas habilidades damos aproximadamente unas tres, cuatro herramientas. Por eso, el que sale de este programa sale con lo que le llamamos en el coaching una cajita de herramientas donde va a tener treinta y tantas herramientas de coaching que puede usar con sus clientes y que va a poder flexibilizar, expandir o inclusive inventar sus propias herramientas. El programa lo hacemos en cuatro grandes temas o módulos. Primero entramos a todo lo que tiene que ver con metas y valores. Después hablamos de las preguntas poderosas. Luego hacemos todo el módulo de cambiar creencias limitantes a creencias empoderadoras. Y luego el tema de cambiar perspectivas limitadas a perspectivas expandidas para que los clientes logren sus resultados. Ahora, dentro del programa hay muchísimas cosas incluidas. no solamente esto que les decía yo de recalibrar sus capacidades humanas fundamentales pero también les damos un asesmen de estilos de comunicación y personalidad para que conozcan cuál es su estilo de comunicación. Lo cual es una pieza importantísima en la parte del rapor porque déjenme ponerles un ejemplo rapidito. Si yo soy el tipo de comunicador que mi preferencia es la gente, la plática, la relación, entonces con gente que sea igual que yo voy a estar súper bien al inicio de la sesión y nos vamos a pasar diez minutos hablando del fin de semana y del tráfico y del clima antes de entrar en materia. Pero, ¿qué pasa si me toca a un cliente que su estilo de comunicación es al grano? El tiempo es oro y ya quiero entrar al tema y yo estoy preguntándole de su fin de semana y del perro y platicando, se me va a desesperar. En lugar de crear comodidad, voy a crear incomodidad. Entonces, ¿por qué es importante conocer nuestro estilo de comunicación? Porque ya que sé mi estilo, ahora me voy a poder adaptar a entender cuál es el estilo de mi cliente y saber cómo tengo que hacer mi rapor. Si necesito 30 segundos de comunicación chichat superficial o si necesito 10 minutos para que mi cliente esté cómodo. Entonces, es por eso que damos ese assessment que se llama personalisis y les damos un webinar para entenderlo y una reunión privada con un coach también para entenderlo, sus resultados. También les damos algunos webinars del mercadeo, del coaching, cómo está el mercado, cuánto se cobra, cómo hacer un perfil en LinkedIn, cómo hacer algo muy importante para el coach que se llama la página de biografía que es como tu folleto o como tu hoja de presentación y les damos algunos webinars de procesos de coaching ejecutivos exitosos, de una herramienta del coaching que se llama Coachmetrics y cuando se convierten en profesionales con la International Coaching Community su nombre aparece en el directorio de coaches de la ICC y quedan en un sistema que también hay educación continua, grupos de apoyo, aprendizaje, etcétera. Entonces todo esto es parte de lo que ofrece el programa. ¿Cuáles son los beneficios? Primero que nada, aunque muchos de ustedes no vienen por la transformación personal, vienen por las herramientas, pero sin excepción todos nuestros graduados al final dicen wow, primero era una transformación personal, me sorprendió, tuve la sorpresa agradable de que primero tenía yo que cambiar yo. Luego van a tener la metodología integral de coaching porque les dije Joseph y Andrea crearon un programa súper bueno que combina psicología positiva, coaching ontológico, programación neurolingüística, el juego interior, coaching del comportamiento, muchos métodos muy poderosos se combinaron en este programa. La otra es que tiene validez internacional porque la ICC estamos en todo el mundo, lo que ustedes reciben es un International Coach Certificate que es como tu título profesional de coach, válido en todo el mundo. Pero sobre todo la confianza de que salen sabiendo de que sé coachar. A veces me ha pasado que tenemos interesados en el programa que vienen a estas presentaciones o me contactan y me dicen oye, estoy haciendo una maestría de coaching en una universidad o un diplomado de coaching en una universidad y está muy padre el contenido y la teoría y todo y los profesores me caen bien, hablan bien, todo, pero no sé coachar. A veces a esos programas les falta la práctica y un programa bueno de coaching tiene que ponerte a practicar muchísimo para que salgas con la confianza de que sabes coachar y eso es algo que hacemos en el programa de la ICC. ¿Por qué? Porque como dije, los que damos el curso coachamos todas las semanas, tenemos decenas de clientes que estamos coachando, entonces toda esa experiencia la traemos al salón de clase para que ustedes la aprendan y también toda esa experiencia se la damos cuando los vemos coachando y les damos ajustes de cómo coachar mejor. Las clases no son pregrabadas, las hacemos en vivo, nos reunimos como ahorita en una sala Zoom porque hay mucha práctica dentro de clase y mucha práctica también fuera de clase. ¿Cuáles son las opciones que hay de horario? Estamos por iniciar la próxima semana un curso que se hace en vivo por Zoom con horario los lunes y miércoles de 10 a 12 de la mañana hora del centro de los Estados Unidos o hora de México es 10 a 12 lunes y miércoles, o sea que son dos horas de clase dos días a la semana y el programa dura como tres meses y medio más o menos. Iniciamos en marzo y terminan en junio. Hay otra opción de horario que ofrecemos de 6 a 8 de la tarde hora de México también y también estamos ofreciendo dos cursos presenciales, queremos regresar a los cursos presenciales en Ciudad de México. Cuando los hacemos presenciales se hacen en intensivos de fin de semana, entonces es viernes, sábado y domingo en abril, mayo y junio y luego esos ocho días completan las 60 horas que lleva el programa. Entonces lo hacemos en tres fines de semana en Ciudad de México o tres fines de semana en la ciudad de Querétaro. Nuestra meta es que seas un coach profesional certificado internacionalmente y estés listo para lanzar y avanzar tu negocio o avanzar tu liderazgo si es que trabajas en una empresa o si es que ya eres dueño de una empresa. Ahora, ¿cuánto estás dispuesto a invertir en tu preparación en esto? Tienes que pensar bueno, ¿qué me va a resolver en mi vida? ¿Qué estoy ganando con todo esto? Pero una cosa que les quiero compartir y vamos a ver ahorita en unas láminas es que yo no he encontrado otro negocio que te dé un retorno de inversión tan rápido. Ahora, ¿cuánto vale esto? El programa de la ICC compite con programas que normalmente empiezan en los 7 mil, 8 mil dólares y hasta 20 mil dólares. Programas generalmente impartidos por universidades en Estados Unidos. ¿Por qué digo que compite con ellos? Por la duración y por el contenido del programa. Tiene ese calibre, digamos. Les damos la prueba que decía de estilos de comunicación que vale 500 dólares, les damos un webinar para entender su prueba y una reunión privada para entender su prueba. Los webinars de mercadeo y coaching, el grupo de apoyo de coaches profesionales, su nombre queda registrado en la ICC, hay también educación continua. Entonces, todo esto, si yo lo sumara en valores por separados, pues da una inversión de más de 12 mil dólares. adicionalmente nosotros en el programa que imparte Impact Coaching Solutions, les damos dos sesiones privadas con un coach profesional, con alguno de los trainers, ya sea conmigo, con Alina Borbón o con María Bruderlin, en donde a medio programa van a tener una sesión de hora, de una hora, para ver cómo van con todo, qué dudas tienen, cómo van con su coaching y luego después de cerrar el programa van a tener otra sesión de una hora, también para qué van a hacer con su coaching, qué necesitan, cómo están, etcétera. Entonces, los coachamos dos horas profesionalmente y nosotros a nivel profesional en el coaching que hacemos, la hora la cobramos a 500 dólares, entonces ahí tienen otros mil dólares que están recibiendo con esas sesiones individuales. Ahí ya vamos en 13 mil y pico, pero además nos van a ir conociendo o a lo mejor ya se dieron una idea ahorita en estos minutos, somos súper abiertos en compartir lo que sabemos y conocemos y la verdad es que compartimos todo lo que hemos hecho mal y bien dentro del negocio, las malas inversiones, las buenas inversiones, los errores, nos encanta ayudarlos a que ustedes se lancen con su propio negocio y entonces compartimos todo esto y además recursos que hemos usado de diseñadores gráficos, de diseñadores de sitios, de gente que nos ha ayudado con temas de cursos o de hablar en público o de escribir un libro, todo lo que tenemos de recursos y experiencia en nuestro propio negocio también se los compartimos y esto la verdad es que no tiene precio, por eso le puse ahí invaluable, esto no tiene precio, somos súper abiertos en eso. Entonces, todo esto es por lo que llegamos a más de 13 mil dólares de beneficios que están recibiendo. Sin embargo, la inversión del programa es una inversión obviamente mucho menor. El programa de la ICC, la ICC tiene una política de precios locales, ¿a qué nos referimos con esto? Que los precios se adaptan más o menos a las economías locales. Por ejemplo, el trainer de Japón da este programa en 8 mil o 10 mil dólares, porque esos son los precios de Japón. La mayoría de los trainers en Europa los dan entre 5 mil y 7 mil dólares. Para Latinoamérica tiene precios más bajos. Entonces, nosotros hacemos lo mismo. Ahora, mi empresa tiene en particular algo que otros trainers de la ICC no tienen, que atendemos mercados diferentes, con economías diferentes. Entonces, nosotros hemos establecido el precio de la certificación en 5 mil 950 dólares. Eso es lo que vale certificarse para los Estados Unidos y para los clientes que se nos registran de Europa, a veces de Australia, de Nueva Zelanda, etcétera. Sin embargo, si tú resides fuera de los Estados Unidos, Europa o estos lugares que mencioné, específicamente, si resides en Caribe o Latinoamérica, como las economías tienen otro nivel, estamos con un precio especial que baja la inversión para residentes de Latinoamérica a 3 mil 500 dólares. Entonces, nuestros precios son en base a donde resides, porque ese es el valor que tiene en el mercado del programa. Les puedo decir que aún para los de Estados Unidos, que sé que hay varios aquí en la reunión, este precio es bajísimo comparado con certificaciones similares de los Estados Unidos que las van a encontrar de 7 mil 8 mil dólares para arriba. Otra ventaja que tienen con nosotros, nuevamente, porque sé que tenemos varios asistentes de Estados Unidos, somos de las pocas escuelas 100% bilingües. El programa está totalmente en español y totalmente en inglés. Y si tú estás en los Estados Unidos y vas a cochear gente latina en español, pero también vas a cochear gente en inglés, les damos todos los manuales y materiales tanto en inglés como en español, de manera que puedan tener la terminología en ambos idiomas y puedan trabajar en ambos idiomas. También algo que queremos hacer es premiar a aquellos de ustedes que dicen ya he estado buscando, esto suena bien, le creo a Guillermo, la hice, ya chequé su website, está bien, y todos los que ya tomen decisión rápida les voy a dar un bono de acción rápida válido hasta el 3 de marzo, que es este domingo porque las clases empiezan el lunes. Y hasta este domingo los que tomen ya la decisión, el bono de acción rápida son casi otros mil dólares. ¿Por qué? Porque yo diseñé un programa hace dos años que se llama Coach Business. El programa Coach Business es para todos aquellos coaches ya certificados, ya graduados como coaches profesionales que tienen una intención seria de lanzar y crecer su negocio de coaching. Y es un programa donde yo acompaño por un año al coach certificado a que lance y crezca su negocio. Pero para, pero de este programa de un año en donde ya he hecho dos grupos, estamos en este verano por iniciar un tercer grupo, también generé un cursito rápido que aunque no es el acompañamiento de un año ni es toda la ayuda que le doy a estos nuevos dueños de empresa en un año, pero que sí les da en seis clases de hora y media todas las bases de cómo definir mi cliente ideal, cómo definir mi nicho de mercado, cómo establecer mis precios, cómo establecer mi uniqueness, lo que me hace único como coach, cómo establecer el mercado en donde debo vender, los mensajes irresistibles, que pueda yo decir a qué me dedico y cuando me oiga la gente diga, wow, me estás describiendo, ¿dónde firmo? Quiero que me ayudes. O todo lo que es activar la red de contactos para iniciar tu negocio. Todo esto que hice, como esta versión recortada de mi programa Coach Business, le llamé Coach Business Pathway y son seis sesiones de hora y media con archivos PDF de apoyo y grabadas que tienen un valor de 997 dólares y a los que se registren rápidamente antes del domingo les voy a dar también incluido el Coach Business Pathway para darles ese apoyo en el lanzamiento del negocio. Así que eso es solo, no solo hoy, solo de hoy al domingo, gánate 997 dólares más en contenidos, estamos hablando de 14 mil y pico de dólares que reciben con una inversión de 3 mil 500 si estás en Latinoamérica o de 5 mil 950 si estás en Europa o en Estados Unidos. Hay muchísimos testimoniales, tengo muchísimos testimoniales y van a nuestro website, hay toda una sección de videos de gente recién graduada tanto en inglés como en español que hablan de su experiencia. Por aquí les puse un par de ejemplos que pueden leer, pero lo que les puedo decir es que este programa tiene una garantía de satisfacción. Tenemos el orgullo de que no ha habido una sola persona que salga del programa y diga esto no es lo que yo esperaba o no me gustó o no me sirvió. Y por eso es que podemos hacer una garantía de satisfacción y decir si al final del programa dices Guillermo no aprendí nada útil para mi vida o no me sirvió el programa, te regresamos el 100% de tu inversión. Esa es la garantía de satisfacción. Y hasta ahora nadie la ha podido hacer efectiva porque todos salen fascinados de lo que es el programa. Es un programa de alto contenido y de muchos resultados. También una oferta que siempre mantengo abierta para todos ustedes es si quieren los contactos por WhatsApp de algunos de nuestros graduados en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, donde sea, quieren contactar a alguien o alguien que a lo mejor sea de recursos humanos o alguien que sea terapeuta o alguien que se dedique a ayudar a mujeres. Tenemos graduados de todo tipo que les podemos dar los contactos para que platiquen con esa persona. Oye, ¿cuál fue tu experiencia con Impact Coaching Solutions? ¿Cómo estuvo el programa? ¿Cómo están las clases de Guillermo y de María? Eso está disponible en todo momento si lo requiere. Ahora, quiero también decirles algo muy importante. Mi experiencia personal es que no he encontrado otro negocio donde la inversión inicial se recupere tan rápido. Hay estudios de mercado del coaching que se llevan a cabo algunos cada año por universidades, otro que hace PricewaterhouseCoopers que lo hace cada cinco años y en ese estudio una de las cosas que van publicando es ¿cómo está el costo del coaching? ¿Cómo está el precio del coaching? El último estudio del mercado de coaching puso el precio del coaching en 220 dólares en promedio en el mundo, 220 dólares por hora. Ese mismo estudio señala que para Caribe y Latinoamérica es el 50%, 110 dólares la hora. Esos son los promedios. Obviamente son promedios dependiendo de tu tipo de coaching si tienes más años de experiencia, si estás en un nicho especializado puedes cobrar más o puedes cobrar menos pero son promedios. Pero a lo que voy con esto es que compartirles que en coaching no vendemos sesiones aisladas, vendemos procesos de coaching y ustedes como coach profesional van a decidir cuántas sesiones tiene su proceso. Nosotros por ejemplo en Impact Coaching Solutions por muchos años vendimos procesos de 10 sesiones y ahora estamos vendiendo ya procesos de 12 sesiones. Pero vamos a cerrar números, vamos a suponer que ustedes venden procesos de 10 sesiones. si están en los Estados Unidos quiere decir que por cada cliente van a cobrar 2,200 dólares por un paquete de 10 sesiones de coaching. Eso quiere decir que con 2.7 clientes van a recuperar la inversión en la certificación. Y si estás en Caribe Latinoamérica y cobras la mitad, cobras 110 dólares, un paquete lo vas a vender en 1,100 dólares. Entonces con 3.2 clientes ya recuperaste la inversión. Yo la verdad no conozco otro negocio donde no tuve que gastar en local, no tuve que gastar en inventario, solo necesito mi computadora y mi título de coach y mi inversión para certificarme como coach y puedo empezar a trabajar. Y donde mis primeros 3, 4 clientes ya recuperé lo que invertí. No conozco otro, por eso es que lo comparto, porque quiero más gente como yo que sean coaches profesionales y hagan un negocio como el que he hecho, porque la verdad es súper agradable no solamente por flexibilidad y por el rendimiento de inversión, sino también porque como les dije es muy satisfactorio ayudar a la gente y ver el antes y el después. ¿Dónde están en la sesión 1 cuando los estás ayudando a definir qué quieren hacer y cómo quedan en la sesión 10 cuando ya cambiaron muchas cosas en lenguaje, en comportamiento, en mindset y ya están operando de otra manera? Entonces, eso es uno de los mejores pagos que tenemos como coaches profesionales. Bueno, aquí les cerré números, 10 sesiones, mil dólares, con tus primeros 4 clientes ya está recuperada la inversión sin duda. Entonces, el proceso de inscripción para esto, ¿cómo funciona? En nuestro website, si ustedes van a nuestro website, que se los voy a poner aquí en el chat, en el homepage hasta abajo, ahí van a ver los diferentes cursos que estamos ofreciendo y si le dan clic al curso, hay un botón que dice quiero registrar y cuando le dan quiero registrarme, les van a salir tres opciones, les va a salir reserva tu lugar, 250 dólares, o haz tu pago completo o haz plan de pagos porque tenemos plan de pagos y hacen dos pagos o otro pago con mensualidades, pero el mejor precio es o pagar completo o pagar en dos pagos. Si pagan con mensualidades, entonces aumenta aproximadamente unos 250 dólares, si mal no recuerdo. Entonces, una vez que ustedes hacen su reserva de lugar con los 250 dólares, les vamos a enviar una aplicación al programa y nos vamos a poner de acuerdo con ustedes para una cita de admisión y esa cita de admisión es 15, 30 minutos platicando conmigo donde quiero conocerlos, saber qué estás buscando del coaching, por qué te quieres hacer coach, si verdaderamente este programa es para ti o no. Si yo detecto en esa reunión que esto no es para ti, no eres el candidato ideal o no es lo que estás buscando, entonces te regreso los 250 dólares. Si no, te voy a decir aceptado al programa y empiezas y completas tu inscripción haciendo el primer pago o el pago total y empiezas las clases de inmediato. Esto lo hacemos porque queremos evitarnos la única vez que estábamos empezando, le estoy hablando de hace 10 años o más, estábamos empezando y la única vez que tuvimos que regresar alguien su dinero fue en las primeras semanas porque dijo es que yo no entendí bien lo que yo quiero es un curso para ser conferencista profesional y aquí no se trata de hablar y compartir conocimientos, se trata de hacer preguntas y yo quería ser conferencista y sabes que tienes razón, este programa no es para ti, aquí está tu dinero. Pero es por eso que la cita de admisión yo quiero estar seguro que lo que quieren es ser coaches. A veces tengo gente que me dice que lo que quiero es compartir toda mi experiencia de años y enseñársela a la gente. Digo bueno, ok, sí lo puedes hacer como coach pero lo tienes que hacer como yo. Yo tengo un negocio donde la mitad del tiempo coacheo y cuando coacheo no doy consejos, no doy asesoría y ayudo a la gente a que saque sus respuestas. Pero otra parte de mi tiempo doy conferencias, doy cursos, doy pláticas y ahí me explayo todo lo que quiera compartiendo mi conocimiento y experiencia y sabiduría y entonces combino las dos cosas. Es más, eso me ayuda que cuando estoy coachando no quiera yo estar enseñando porque ya tengo otros outlets donde estoy enseñando. Entonces, sí se puede combinar pero es importante tener claridad de qué es lo que estás buscando en el coaching, qué quieres hacer con esto. En estos botones que van a encontrar en la página no nos tienen que dar números de tarjetas, ustedes directamente ponen su tarjeta de débito o de crédito y con eso se hace todo automático en la página. Una vez que se inscriben y son aprobados al programa les llegan unos correos, de hecho los correos ya empezaron a salir esta semana. Si ustedes van a entrar al programa de lunes se los vamos a mandar de golpe los tres o cuatro correos porque es un correo donde les damos los cuatro libros, los títulos de los cuatro libros que se leen a lo largo del programa donde les damos el acceso a la sala Zoom, les damos el acceso al campus electrónico, la ICC maneja un campus electrónico que es de donde van a bajar su manual, los slides de las clases, todas las clases son en vivo y todas las clases se graban y se quedan en el campus. Entonces, si alguna vez también tienen una emergencia y llegan tarde o se van temprano y quieren ver la grabación, la pueden ver. Pero como dije, los queremos en vivo porque hay mucha práctica en clase, entonces aceptamos hasta un 20% de faltas, pero tienen que estar en la clase. Sin embargo, todas quedan grabadas y se ponen en el campus. Entonces, todos estos correos les van comunicando estas cosas. Una vez que se registran para ya estar listos para empezar y también un trabajito previo a la primera clase que se llama Planeación y Preparación que les pregunta de sus ideas de lo que va a hacer coach y que lo van a subir al campus como uno de sus requerimientos. Los requerimientos del coaching son no solamente asistir al programa. Vas a tener que leer a lo largo del programa cuatro libros y hacer un reporte del libro. A veces la gente me pregunta ¿cuánto tiempo voy a necesitar? Necesitas dos horas de clase los lunes y los miércoles y cálculale otras cuatro o cinco horas de trabajo fuera de clase porque tienes que leer el libro y tienes que hacer prácticas. Entonces, una es la lectura de los cuatro libros. Otro requerimiento es las prácticas. Tenemos tres prácticas y cada práctica es un proceso de coaching de siete sesiones de hora y media. Entonces, calcúlenle ahí. Siete sesiones a hora y media estamos hablando de diez, once horas. Por tres prácticas treinta y tantas horas se van a ir en estar practicando. ¿Cuáles son las prácticas? En una práctica vas a ser cliente de alguien de la clase y vas a tener la experiencia de ser cliente de un coach y de que te ayude algo que quieres mejorar en tu vida. En otra práctica vas a ser coach de un cliente que está en la clase, un compañero de clase y lo vas a ayudar a que vaya mejorando. Y vas a buscar también un tercero, un guinea pig, un conejillo de indias fuera de clase que va a ser tu cliente externo y le vas a dar también siete sesiones de hora y media para practicar tus nuevas habilidades de coaching. Ese es el mínimo de requerimientos. Les pedimos que si pueden tener dos, tres, cuatro clientes externos mucho mejor porque lo que te da este buen coach es la práctica. Y el otro requerimiento al final es que hay un examen final escrito y hay un examen final práctico. El examen final práctico es que te vamos a ver en acción 20 minutos y te vamos a dar el feedback de qué es lo que tienes que mejorar para hacer mejor tu coaching. Y este tipo de observación también se hace antes en el programa varias veces donde te vamos a ver en acción y te vamos a estar puliendo a que lo hagas mejor. Entonces, esos son los requerimientos de certificación. Cuando ustedes terminan el programa tienen 30 días a partir del último día de clase para mandar requerimientos si es que se les atrasó un reporte de libro, una práctica con un cliente. Tienen 30 días para completar sus requerimientos. Porque el último día de clase reciben un diploma de participación de mi empresa Impact Coaching Solutions pero una vez que a los 30 días ya se venció el lapso de tiempo, subieron todos sus requerimientos, le avisamos a la International Coaching Community que ya cumplieron con todo, que aprobaron sus exámenes y la ICC directamente les va a enviar un correo para que paguen su certificado que ese no está incluido en el tuition en la colegiatura. Son 170 dólares que le pagan directamente a la ICC y la ICC les expide el International Coach Certificate. Ese es el proceso una vez que ya termina el curso. Entonces, si sientes que este puede ser el siguiente paso en tu vida personal y profesional o si estás listo, lista para transformar vidas a través del coaching, entonces ya no lo pienses más. Si es así, adelante, reserva tu lugar, pueden ir a donde les dije en el sitio o pueden sacarle foto a este QR Code o copiar este enlace bit.ly reserva tu lugar ICC para que los lleve a la página donde pueden reservar su lugar con los 250 dólares y directamente ya avanzar a hacer la cita para tener la entrevista conmigo y poder iniciar el lunes el programa. Algo que quiero hacer antes de irnos, además de preguntas que puedan tener por ahí, es cerrar con tres ideas que me parecen muy importantes. Número uno, compartirles que la capacidad o la habilidad de facilitar el cambio en nosotros mismos y en los demás es una o si no, quizás, la más importante que pueden aprender en su vida. Yo no sé si son gerentes, profesores, negociantes, psicólogos, no sé qué profesión tengan, no sé qué negocio tengan, no sé qué trabajo tengan, pero una de las habilidades más importantes que van a tener en su vida es su capacidad de transformarse a sí mismos y ayudar a otros a transformarse y eso es lo que les da el coaching. La otra idea con la que quiero cerrar el día de hoy es que cuando facilitas transformaciones radicales para los clientes, no tienes que preocuparte del negocio nunca más. Déjenme decirles otro secretito interesante del negocio del coaching. Nosotros tenemos website y hacemos social media y hacemos muchas cosas para presencia y credibilidad, pero la gran mayoría de los clientes no vienen de publicidad, no vienen de tu website, no vienen de social media, vienen de recomendados. Estudios de mercado del coaching también demuestran que los coaches crecemos nuestro negocio por recomendaciones, gente que nos envían clientes satisfechos. Entonces, cuando tú tienes esta capacidad de crear las transformaciones radicales para la gente, la gente queda tan impactada que dice, no, ve con Sonia, ve con Juan, ve con Kim, no, a mí me ayudó y me fascinó lo que hizo y quedó súper bien. Entonces, sus mismos clientes les van a mandar más negocio. Por eso digo, cuando tenemos esta capacidad de crear estas transformaciones, no tenemos que preocuparnos por más negocio, va a llegar, va a llegar. Yo hago publicidad y hago estos webinars y hago todo esto en mi negocio de certificar nuevos coaches profesionales, pero en mi negocio de coaching no hago nada, me están llegando, me están llegando más y más procesos de coaching de clientes. Entonces, eso es algo también importante con lo que quería cerrar. Y tercera, pues no hay mala decisión, la única mala decisión es la indecisión. Entonces, yo los invito a que sean decididos, que digan, no me latió lo que dice Guillermo, yo con leer un libro de coaching está bien, ya, bye, thank you. o me latió, quiero hacer esto, entonces ya, reserva tu lugar, ten tu entrevista y ya empieza tu curso para que ya este año te hagas coach profesional. Pero no te quedes en medio, quedarte en medio es lo que no sirve, seguir postergando cosas. Muchas veces eso es lo que hacemos en coaching con nuestros clientes, ayudarlos a que dejen de postergar cosas, porque a veces tienen sueños que han tenido por años y ya cuando pueda, cuando tenga tiempo, cuando junte el dinero, cuando logre organizarme, no, si quieres algo ya decidete, dale forma, define tu meta, define tu plan y ejecútalo y haz lo que tienes que hacer. Entonces, esa es una tercera idea que les quería dejar el día de hoy. Bueno, a todos los que llegaron hasta aquí, muchísimas gracias, déjenme ponerles en el chat su regalo, porque les ofrecí un regalo a los que se quedaron al final y se los voy a poner ahorita en chat para que lo bajen. Voy a dejar de compartir un segundito nada más para buscar aquí un enlace que necesito y ponerles un enlace donde van a poder bajar su regalo de los cinco rituales de la mañana para el éxito, que es un documento que hice que da muy buenas ideas, te dediques a lo que te dediques para ser más exitosos. Entonces, los voy a poner aquí en el chat para que puedan ir a ese enlace y bajar su regalo de los cinco rituales de la mañana para el éxito. Y les agradezco mucho haber llegado aquí hasta el final. vamos a cerrar con preguntas. Me imagino que a lo mejor algunos tienen preguntas. Es mucha información la que se presentó, pero quizás tengan algunas preguntas de logística o de la certificación o de algo. Así que pueden abrir sus micrófonos, levantar su mano y vamos a darle unos minutitos a esto. Hola, yo tengo una duda. Sí, adelante. Yo me certificé hace diez años precisamente por la ICC y hablaba con Lolita porque definitivamente para mí fue un cambio fundamental y enorme en mi vida y lo apliqué siempre y lo sigo aplicando. Sigo creciendo en el tema de desarrollo humano y demás. Tengo mi empresa y eso es lo que me ayudó a mí en el ramo inmobiliario y eso me enfoqué en eso que seguí aplicando el coaching en mí, pero ahora ya quiero hacerlo de forma profesional. Entonces el objetivo de estar aquí es para adquirir o más que adquirir, recordar todo y empezar también con el tema de las herramientas. Adquirir esas herramientas que nunca que no apliqué en su momento. Entonces mi pregunta es si a mí me gustaría hacerlo presencial, a mí me funcionó presencial y yo estoy en Querétaro y pues más que nada sería como un refresh porque la certificación ya la tuve, no lo sé o cómo funcionaría. Sí, sí, bueno, primero felicidades por ser parte de la comunidad de la ICC cuando hiciste tu certificación, si terminaste la certificación y tienes tu certificado, entonces para todos los certificados en ICC nosotros tenemos un precio especial que le llamamos de refresher y entonces tú cinco años después, diez años después, cuando quieras, solamente pagas el 30% de la inversión total y con eso puedes entrar al programa. Entonces con el 30% de la inversión entras al programa y lo tomas completo, recibes materiales, todo completito. Lo cual está súper bien porque cada trainer damos el curso de manera diferente. De los 47 trainers le ponemos nuestro estilo, le metemos temas que nos gustan, entonces va a ser una experiencia diferente a la de con el trainer que te certificaste y lo puedes hacer perfectamente. El curso de Querétaro lo estamos armando, tenemos gente interesada, es muy importante que te registres para que lleguemos al conteo y entonces ya podamos arrancar en esos tres fines de semana que estamos definiendo. Por lo que vi, entonces, me había dicho Lolita que empezaba en marzo, por lo que estoy viendo, ¿se recorre otro mes para abril? Lo vamos a hacer abril, mayo y junio, abril, mayo y junio, porque tenemos una pareja, igual que aquí hay una pareja, creo que todavía están, sí, Leo y Sonia, tenemos una pareja en Querétaro que quiere entrar al programa y querían hacerlo a partir de abril, la fecha de marzo no les quedaba, entonces, para llegar a nuestros cupos lo movimos para abril, mayo, junio. Ok, está bien, gracias. Pero igual que le dije a ellos y a ti, es muy importante hacer el registro, porque el problema con los presenciales, como hay más inversión de local y de viaje y de todo, es muy importante que completemos el grupo con anticipación, no es como en línea que no me afecta que se inscriban en el último momento, pero en el presencial sí es muy importante inscribirse con anticipación. Ok, está bien. Gracias, Mario. Y si lo hago de aquí al domingo igual me sonar. te doy tu regalo, te doy tu regalo, por supuesto. Ok, gracias. ¿Qué otras preguntas tienen? Sonia, Juan, Lee, Kim, Sonia, te he visto muy activa anotando, eso me da mucho gusto. ¿Qué preguntas hay? Ale. Yo me quedé entre los precios si era 250. Para reservar el lugar y tener la entrevista de versión son 250. El precio total de la certificación es 5,950 en Estados Unidos. Entonces, una vez que te registras, te quedarían pendientes nada más los 5,700 que se hacen en pago completo o se divide en dos pagos, uno ahorita y otro dentro de dos meses. Y también tenemos un plan de pagos donde se les dan creo que cinco mensualidades, pero con ese precio te sube un poquito la inversión. Ok, perfecto. Gracias. Tengo una pregunta y lo que usted nos mostró sobre el 9,99 yo creo que si no me equivoco ese precio 9,99 si es lo que yo vi 9,97 997 dólares es el precio del curso que tengo que se llama Coach Business Pathway que es para los que ya se graduaron y están lanzando su negocio de coaching y ese es el que le estoy dando de regalo esos 997 dólares son otro regalo que estoy incluyendo. Ok, entonces el precio el precio de este curso es de 5,000 es lo que entiendo 1950 es el precio completo del curso en Estados Unidos y si resides en Latinoamérica o Caribe 3,500 Kim me está preguntando por el chat el plan de mensualidades el plan de mensualidades es de te lo pongo aquí en el chat son 2,200 bueno Kim estás primero que nada si estás en Estados Unidos te voy a poner en Estados Unidos son 2,200 está en Querétaro Guillermo ah, si estás en Querétaro el plan de mensualidades en México es de para el presencial son registro de 1,350 y 3 pagos de 800 la otra cosa es que para nosotros lo importante es que los decididos se vuelvan coaches entonces a veces nos ha tocado personas que dicen oye este no puedo completo puedo hacer el 75% y en 3 meses te doy el 25% o puedo no puedo 3 meses puedo en 5 meses somos súper flexibles a los que requieren planes de pagos porque lo que queremos es apoyarlos a que lo hagan y que puedan certificarse como coaches ¿alguna otra pregunta? sí, Juan adelante sí, disculpe estoy un poco confundido sobre los pagos no sé si me puede repetir nuevamente ¿tú en dónde estás, Juan? también estás en Estados Unidos ¿verdad? sí, estoy aquí en Ujaya sí, te lo voy a poner en el chat el precio el precio del curso total es 5,950 entonces haces un registro que son 250 y luego te quedan entonces pendientes 5,700 y los 5,700 hay la opción 1 que es 5,700 hay la opción 2 que es dos pagos de la mitad de eso que son 2,850 o hay la opción 3 que completas esa es la que no me sé de memoria completas el registro de son 1,950 lo que te quedaría pendiente de registro y luego para el de en línea son 5 pagos de 800 dólares ok ahí te lo puse en el chat gracias a ti y bueno y si haces la cuenta la opción 3 sale 250 dólares más alta pero si vas por la opción 1 o 2 es en la que tienes el mejor precio alguna otra pregunta bueno pues les agradezco muchísimo su participación a todos a Juan Sonia Lolita Marilu Lee Leo Kim un gusto que hayan estado por aquí espero se lleven algo útil y sobre todo espero que se hagan coaches y que les haya gustado para animarse a certificarse como coaches o tú Marilu a hacer tu refresh desempolvar las herramientas y arrancar bien el negocio que tengan muy bonito día gracias nos vemos en clase nos vemos pronto gracias bye bye gracias gracias do